Seguimos recorriendo, queremos mostrarles esto porque realmente es muy importante el trabajo que lleva a cabo la gente que está aquí. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien, buenas noches. ¿Cómo forma parte de él? Nosotros somos una empresa que se llama Semáforos Litoral, fabricamos semáforos de hace 12 años, estamos en la zona, y bueno, inicializamos en este encuentro, en esta feria, una campaña de prevención vial. Entonces, bajo el lema, consejos que no se extinguen, tomamos el Dino. El Dino se extinguió, a los chicos les gusta, se sacan la fotito y vamos subiendo a nuestro grupo, a las redes sociales, algunos consejos. Este, por ejemplo, tenemos este otro, y vamos a tratar de hacer campaña de prevención vial en las escuelas y demás. Es importante eso, el tema de la prevención vial, algo que no, a ver, de vez en cuando por ahí se lleva a cabo, por ahí algo que dan, pero eso tendría que estar permanente en la educación vial. Yo creo que debería ser una materia, ¿vos sabés? De hecho, nosotros estamos trabajando fuertemente con implementos viales para la educación, kits de educación vial para las escuelas, para los municipios y demás, para que sea algo, no solamente con una lámina, sino que de hecho tenemos, si ustedes quieren pasar, después tenemos el STAM 2425, un kit de seguridad vial que es una réplica de un semáforo en el cual los profesores le pueden dictar a los chicos la clase, ellos pueden ir, tocar, ver, ver cómo es un semáforo, un peatonal y demás. Así que bueno, iniciamos con esto, y la idea es darle continuidad durante el año. Bien, ¿de dónde son ustedes? De General Ramírez. De General Ramírez. Sí, sí, sí. Bien, felicitaciones, y es bueno estos consejos, y es bueno lo que decís, una materia también tendría que ser... Sería muy bueno, sería muy bueno. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.